Este es el nuevo centro que progestiona abierto en Medina de Ríoseco para personas que soliciten protección internacional. Sobre todo está enfocado para albergar a aquellos desplazados por la guerra en Ucrania. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A UBASA renueva su flota de autobuses urbanos. A partir de mañana 15 autobuses entrarán en circulación en la capital. Son rígidos y articulados. Funcionan con gas natural comprimido y cada uno cuenta con una capacidad de más de 100 pasajeros por viaje. El ilustre Colegio de Abogados de Valladolid ha renovado el convenio de colaboración que tiene con la Diputación. Además de velar por la mediación vecinal y fomentar la atención legal a pequeños municipios, una de las líneas de actuación de este acuerdo se centra en los jóvenes. Desde 2020 han impartido charlas y talleres con más de 600 menores en ocho institutos de la provincia. Se trata de sensibilizar a los menores y adolescentes sobre los peligros de determinadas actuaciones que podrían llegar incluso a ser constitutivas de delito y consecuencias jurídicas de las mismas. Estamos hablando de una labor preventiva que pretende evitar sorpresas desagradables que puedan afectar al futuro de nuestros jóvenes. Y estos son los helados que un artesano de Castronuño ha elaborado a partir de productos de la marca Alimentos de Valladolid. Prometen ser una dulce experiencia gastronómica a través de los sabores más icónicos de nuestra tierra, como el aceite de oliva virgen extra, la lavanda, la miel o el queso. El Ayuntamiento está ultimando los documentos necesarios para que el Ministerio de Justicia tenga en cuenta a la Ciudad de la Justicia a la hora de elaborar los presupuestos generales del Estado. El alcalde de la ciudad espera que todo esté preparado de cara a otoño. Estoy convencido de que este año, si hay presupuestos, si se aprueban unos nuevos presupuestos, habrá una partida suficiente para la redacción del proyecto de la Ciudad de la Justicia. Y espero que en el otoño tengamos todo preparado y se lo pongamos a justicia a su disposición para que cuenten con nosotros a la hora de elaborar el presupuesto. Y a partir de mañana podrán ver circulando por las calles los nuevos autobuses de Aubasa. Son 15 en total y todos ellos funcionan con GNC. Cuentan con la etiqueta ECO. Gracias a esta incorporación, la empresa renovará los vehículos más deteriorados. Aubasa incorpora siete nuevos autobuses rígidos de 12 metros y ocho articulados de 18 metros. De esta manera permite llevar a cabo la mayor renovación de la flota de autobuses urbanos en la ciudad. Son todos de GNC, llevan la etiqueta ECO, por tanto van a mejorar sensiblemente la contaminación en Valladolid, al menos la parte que le corresponde al transporte público. Tienen una capacidad de 103 pasajeros en el caso de los rígidos y de 135 para los articulados. Además, disponen de doble espacio para usuarios en silla de ruedas, rampa doble automática y tres puertas. Bueno, es un empujón muy fuerte al transporte público de la ciudad, su modernización, que espero que se traduzca también en un incremento importante del número de usuarios que yo creo que cada vez pueden viajar más rápido y más cómodo en el transporte público en nuestra ciudad. Con una inversión de 6,6 millones de euros, los nuevos vehículos articulados se incorporarán a la línea 8. Van a ir fundamentalmente a la línea 8 y los rígidos se van a mover por varias líneas. Van a estar en la C1, C2, en la H, en la 24, es decir, por todas aquellas líneas que podamos utilizarles. Cuatro euros para viajes durante todo un día es la tarifa turista que lanzó UBASA y que todavía no tiene fecha para su puesta en marcha. Me avanzaron que en el mes de agosto iban a tener una sesión extraordinaria, lo cual nos hubiera venido muy bien. También luego las últimas noticias que tenía era que no iba a ser así. No depende de nosotros, depende de la Junta de Castilla y León, de la Comisión de Precios de Castilla y León y es a ellos a quien les corresponde ahora dar ese paso de la aprobación de la tarifa turista que hemos presentado. Y la semana que viene comenzará el montaje de las escaleras y la rampa en la zona norte de Parque Sol. Todo ello dentro del proyecto de elevadores urbanos que se prevé que funcionarán a partir de 2023. Respecto a la fábrica de autobuses eléctricos Switch Mobility, la compañía se ha comprometido a presentar el proyecto de ejecución de obras a finales de agosto-principios de septiembre, por lo que si siguen cumpliendo los plazos como hasta ahora lo han hecho, desde el Ayuntamiento confían en que en el mes de octubre comiencen la construcción de la factoría. La ciudad de la comunicación cada vez está más cerca. Hoy en la Junta de Gobierno el Ayuntamiento ha adjudicado el contrato de las obras de urbanización de esta plaza para la que se invertirá un total de 1,2 millones de euros. Pero dejando este asunto a un lado habrán observado que el puente de la Hispanidad se encuentra en obras. No se cerrará el tráfico, pero sí que se cortará la circulación de un carril por sentido cuando sea necesario para efectuar los trabajos. Ana Duarte nos amplía esta información. Seguro que han visto el andamio que recorre de abajo hacia arriba una de las salas de este puente de la Hispanidad. Unas obras que no tienen peligro pero que son preventivas y de refuerzo de la estructura de este puente. Una intervención prevista para verano puesto que es el periodo con menos afección al tráfico. Los carriles se irán cortando alternativamente en cada sentido y estas obras que comenzaron a mediados de julio se prevé que finalicen en las próximas dos semanas. No había peligro, ni ningún peligro ni ningún riesgo. Únicamente por la intervención que se está realizando ahora. Es preventiva, de refuerzo también de las velas. Hay una previsión de que dure unas dos semanas. Se irá cortando alternativamente uno de los carriles de cada sentido. El ilustre Colegio de Abogados de Valladolid renueva su convenio con la Diputación. Gracias a este acuerdo se resuelven muchos enfrentamientos por problemas cotidianos en las zonas rurales. Se da servicio legal a habitantes que se encuentran en graves dificultades económicas y también se apoya jurídicamente a muchos jóvenes de la provincia. Más de 600 jóvenes han recibido ya talleres de asesoramiento preventivo en sus institutos. Se pretende proteger y sensibilizar sobre ciertos peligros y actuaciones que puedan conllevar incluso problemas legales. En tiempos como los que corren ahora, donde parece que hay más riesgos para los jóvenes y a una edad más temprana, creo que es muy importante que esto se preste en los institutos y puntos de información juvenil. Creo que debía ser algo que sería una materia obligatoria probablemente en educación. Además de esta medida, también se va a actuar en la mediación de conflictos vecinales, donde han tenido un 60% de éxito en los casos abordados en los últimos años. La última línea de actuación se centra en ayudar y asesorar a personas con problemas económicos. Se ha ayudado a personas que han sufrido un fracaso económico empresarial o personal y que puedan remontar esta situación e iniciar una nueva trayectoria sin esa gran losa que es el endeudamiento. Este convenio, que lleva vigente desde 2016, se renueva un año más con la intención, dicen, de estar al lado de las personas más vulnerables. Y Medina de Rioseco acogerá desde principios del mes de agosto a personas que huyen del conflicto en Ucrania. Un equipo de 14 profesionales atenderá durante un año y medio para integrar a estas personas en nuestra provincia. Nos lo cuenta Fran Paíno. Después del centro de Peñafiel, Progestión ha abierto aquí otro centro de acogida de refugiados en las afueras de Medina de Rioseco, en la antigua Casa Rural India Chica. En este centro se espera acoger a un máximo de 20 refugiados, divididos en 10 habitaciones, en los que durante 18 meses se les dará apoyo laboral, psicosocial y se les intentará reinsertar en el mundo laboral para que comiencen una vida de nuevo aquí en Medina de Rioseco. La antigua Casa Rural India Chica en Medina de Rioseco se ha transformado en una casa de acogida con 20 plazas para personas que busquen protección internacional gracias a la Asociación Progestión. Es un dispositivo de acogida para personas que solicitan protección internacional o protección temporal. Debido a las circunstancias serán refugiados de la guerra de Ucrania y recibirán apoyo laboral, jurídico, atención psicosocial y clases de castellano. Está destinado fundamentalmente a familias, pueden ser con o sin hijos a cargo, pero siempre adultos. También tenemos alguna plaza para personas solas, pero fundamentalmente el perfil van a ser familias. Van a recibir una atención integral 24 horas al día. Van a tener el acompañamiento de 16 trabajadores. Todo con el objetivo de que estas personas puedan integrarse en el mundo laboral. Se trasladen a una vivienda autónoma y vivan bien en la comunidad de acogida o por la zona de alrededor. La llegada para estas personas que buscan protección internacional está prevista para comienzos de agosto y será el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España quien gestione las plazas. Y Campaspero se prepara para celebrar este domingo la recreación histórica de sus orígenes en el Campo Te Espero. Es la tercera edición de este evento tras dos años de parón por la pandemia. La temática gira en torno a los malos augurios representados en la figura de la hechicera que estará en muchas de las actividades que se llevarán a cabo. Como novedad habrá una exposición de productos artesanales del municipio a modo de mercadillo medieval. Y la marca Alimentos de Valladolid se cuela en el mundo de los helados. Una arriesgada apuesta de un artesano de Castronuño para que sus productos se conviertan en una auténtica experiencia de la gastronomía de nuestra provincia. ¿Se atreverían a probar un helado de aceite de oliva virgen extra? Este es uno de los sabores que compone la nueva gama de helados hechos con productos de alimentos de Valladolid. Y dijimos, bueno, pues por qué no rizar el rizo en ese sentido, ¿no? Y poder ofrecer una oferta con productos de la marca. Que yo creo que ya es hora de sacar pecho de lo nuestro y ir hacia adelante con ello. De esos alimentos típicos de nuestra tierra nacen estos helados de pistacho, pistacil, nata o nuez caramelizada de clauval, el de vino de lías mora y frambuesa, el de tierra de lavanda o el de miel 79. Hemos traído un helado de dorado y maracuyá, un vino de hijos de Alberto, un helado de queso mantecoso de caña rejal. El objetivo es crear una experiencia 360 grados. Todos ellos se podrán disfrutar únicamente en el municipio de Castronuño. Siempre digo un poco que no vendemos un pastel por venderle. Tenemos que generar una experiencia y tenemos que ir por ese camino, ¿no? Al final los sabores evocan recuerdos. Un postre o tente en pie para los más atrevidos. Ya se conocen los protagonistas del festejo taurino de las fiestas de la Virgen de San Lorenzo. El jueves 8 de septiembre será el primer festejo con toros de Fuente Llumbro para el Fandi, Miguel Ángel Pereira y Daniel Luque. El viernes 9 con toros de la ganadería Salamantina, Domingo Hernández, Morante de la Puebla, Julián López el Juli y el toledano Tomás Rufo. El sábado 10 con toros de Victoriano del Río protagonizarán la corrida Diego Urdiales, José María Manzanares y Andrés Roca Rey. Ahora Marina Marcos con toda la actualidad deportiva. Pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web filtv.es. Que pasen buena noche.